La desobediencia y falta de cultura le estaría costando a la ciudad 17 mil millones de pesos para atender los más de 700 puntos críticos de basura que hay en toda la capital. Sin embargo, los ciudadanos aseguran que también hay un problema con el proceso de recolección. No hay una sola empresa que recoja todo. O sea, digamos, demuelen una casa, entonces toca tener una bolsa para los escombros, una para la tabla, una para el tejado, una para el vidrio, una para el plástico. Entonces, se vuelve un problema. En Gativá, como Barrios Unidos, como Kennedy, que tienen la mayoría de puntos críticos, deben tener una solución radical por parte de los operadores, pero también de la ciudadanía. Se estima que Bogotá genera 7 mil 500 toneladas de residuos, de los cuales solo el 16% se estaría reciclando. El reguero de desechos sería el escenario perfecto para los amigos de lo ajeno, así como la falta de iluminación en algunos puntos de la ciudad. Estos son los resultados de los distintos escándalos de corrupción que ha tenido la entidad del Aguaesp. Vemos que en estos 3, 4 años no se han tenido cambios al respecto. Los contenedores rotos, algunos contenedores no concuerdan con las zonas en donde están, las basuras totalmente regadas. Aquí debe haber un entorno seguro. ¿Dónde están las luminarias? El manejo de las basuras. Los programas con los habitantes de calle. ¿Dónde están las alcaldías locales? Escuchando a la ciudadanía que sabe dónde están los focos de las ollas. La administración habría logrado un ahorro de energía cercano al 45% mediante la implementación de 36.674 luminarias que fueron modernizadas. ¿Te gustó este video? Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ah, y no olvides activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!